3,2,1 Hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de una nueva serie para minecraft En este caso con Snether, ¿todo bien Snether? Hola Estoy a punto de decir que Franza, ¿ves? Y hemos decidido jugar en Survival 1.14.14 de la parte del servidor de Snether Bueno, es que tiene servidor disalternos, pero bueno Exacto, el servidor de alternos de Snether, esto va petao Ah no, mira mira, 1,2,3,4, mejor te quito el de cactus porque tú para que te muevas ¿Pero qué estás haciendo? 3,2,1 Vale, están lejitos eh Bueno chicos, el tema de esta serie es pasarnosla bien con Snether y posiblemente, no quiero decirlo muy alto, con Jimmy Pero Jimmy no apareció Bueno No digas, hey Snether, ven 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 ven, mira mira, algo nuevo de esta versión, Jimmy Ay Dios, ya me están insultando Mira mira mira, párate aquí arriba Aquí, aquí, mira Párate Sí, cojones ¿Tú crees que yo soy estupe o qué? No, hay que salir del desierto, ¿no? Y ya salió Gerrat Yiii, cerditos Vale Cualquier pregunta que hagan es, eh, no ¿Vale? Esta serie la vamos a hacer con Snether Salvo que sean, sean, o sea, no recae en mí, recae en él Así, cualquier pregunta que tengan, sobre cualquier cosa, van al canal de él, o al Discord, o cualquier lado donde puedan hablar con él, y se lo preguntan a él, ¿vale? El servidor no corre por mi cuenta ¿Qué cogiste? Ah, ¿qué? Es que, van a, eh, casi siempre las preguntas en mi canal son La mouse, ¿puedo entrar en la serie? Y yo contesto, no, no me dejan, y ahora te va a tocar a ti, cabrón Ya, corre Ya está patando la oveja, ¿ya qué le hizo? Macho, esto es una oveja Esto no es una oveja Esto no es una oveja Esto es una cama En algún momento tiene que pasar, me cago en la puerta que me la volvieron a dejar abierta Y lo perdido fue que la escuché Y, según Snether, no sé si puede, voy a ver yo después si me va bien, si me pongo el Optifine y todo Haré directos de esta cosa, ¿vale? Si es que van Porque me cambió el internet, toda la, toda la milanesa Y Snether, Snether, tú dijiste que podías, ¿no? Yo, sí Para que me vaya bien el Minecraft en directo, quién sabe No, por ahí lo que podemos hacer es que uno deja el directo encendido y el otro hace cosas y el que lo deja encendido o contesta o chatea con la gente y viceversa Si se ve Si se ve Y así matamos dos pájaros lentidos No te matas tú solo, ¿vale? De recipe, bug Vale Vale ¿Y qué piensas que tendríamos que hacer ahora? En este momento Pues yo ya voy a picar diamantes Ya estoy capa 5 Me parece que me dice que busque en el libro de recetas pero tengo un problema Ah, este es el libro de recetas ¿Qué problema tienes? Vale Cero a los tíos Cuenta tontería Aquí había abejas, sí, en esta versión tiene que haber abejas, ¿no? ¿Quién sabe? Tú eres el que sabes de esto, yo Vengo a jugar ¿De dónde estás tú? Yo, acá donde empezamos Che, Ned ¿Te acuerdas de los bugs de... de Cleaverbone ese que aparecía pastito flotando sobre el agua? Si Aquí hasta aparece un árbol flotando sobre el agua Ah, cabrón Vale Bueno, voy a ponerme a descubrir el terreno yo, a ver si encuentro un bioma, cualquier cosa Sí, pero harto que me esperas Sí, te espero, te espero Te espero, ¿sabes cómo se llama el esperar hoy en día? Te pesta Sí, ya tengo todo de piedra Pues, felicitaciones, crack ¿Dónde estás? En tu corazón, Ned, en tu corazón F3 y coordenadas F4 y coordenadas ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Demonio? Voy allá para atrás Menos ciento cincuenta y ciento sesenta y siete menos ciento sesenta y uno ¿Viste? Se llama Tepe Hombre, ahora sí, vengan pa' acá viejas No, es increíble que tú bajes a una cueva y no te pasa nada, yo bajo una cueva y un zombie y un creeper Increíble, wow Ah, ¿qué estás haciendo en una cueva? Perprendido Ay, me muero, me murí, adiós Te buenas graus Buenoo Primera muerte, chicos Segunda Segunda de la serie Tú te suicidaste mi niño ¿Dónde está? Ah no, eso no cuenta, eso es suicidio ¿Mi cadáver? Oh, tú te pataste Ah, está ahí al lado ¿Al lado dónde? Al lado, al lado de la mesa, ¿no? Acá macho, tampoco. O sea, sé que eres ciego, pero... Ay, sé que... Este es mi agujero, ¿no? El agujero donde morí, yo me lo expropié, ¿viste? ¡Qué bonito! ¿Tienes uno de lana además? Negra, pero necesitas tres negros Vale Ah, sí necesitan negras en esta versión Yo... tengo mi cama Trabaja tú, racista Sí, yo tengo mi cama Vale Tengo una lana gris y una lana... Una lana gris clara y una lana gris Ahí te la tiré, acá hay otra blanca... Ah, no, esto es una oveja No, esto es una vaca, digo Creo que puedo hacer algo, un apaño Creo que la lana... Pero si no estoy mal... Con un solo tinte que pongas al lado, ya la tinta es del color que tú quieras No Creo, no estoy seguro Aquí venimos a estar seguros, si no estaba seguro es negras la caga Eh, necesitamos una oveja blanca O... antorchas O meternos en una cueva O dormir O dormir O dormir Pero como yo no tengo cama Te la buscas Te la buscas Eso es, la mamá busca una oveja, matala, sacale la carne y la lana Los sesos, las tres... Porque si no, no duermes Exacto Y no te vas a poder acobijar con la naturaleza Me parece mi abuela Ok Que yo me acobijo, que yo me acobijo Si, 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 yo también Me acobijo con hornos Un zombie Un cria Un crepa Ahora dice Un lagazo Un lagazo Lalazo siempre Mecho Yo me encuentro oveja Oh man Esqueleto Ah, tengo... Tengo huesos, ve Podrías convertirla en la lara blanca No, es que no puede No se tinta ya como antes Seguro seguro que viene que encontré yo una parejita tan tierna si lo tranquilo y más cara acá solo es que no me muevo voy para allá, voy para allá estás en el lugar donde sale luz, ¿no? si ahí veo el tag de mi niño, ahí viene, ahí viene menos mal que los tres son vinos, ¿vale? hombre, la vaos ¿cómo se hace este? eso, con cuatro robles de madera y un horno no es tan difícil con cuatro robles de madera y un horno o sea, así cuatro troncos, básicamente boca palabra ¿quiere pollo? ¿quiere que te diga lo que quiero? pollo con cuatro robles que te crezcan esas piernas de pollo a mí no me sale ese grafio, ¿eh? a ver, a ver, a ver ¿necesitas? a ver llegas ahí me aparece check new receive, ¿sabes? aquí está el smoker perfecto, gracias en aprendí algo nuevo gracias a ti vale, con gusto siempre lo hago pero bueno que la gente nunca agradece pero bueno si tú me has de costado, cabrón vale cae hierro, cae un esqueleto y... a ver, tenemos mineshaft un esqueleto ostras, una dos voy a picar carbón vale pues tengo iluminación muy bien voy a encontrar un cofre con una manzana dorada los trantos de hostias, ¿eh? lo normal macho avisa si encuentras esto que yo también lo estoy grabando, ¿sabes? por eso te estoy diciendo tenía semillas de calabaza un rail eeeh dos panes una manzana de oro y... nada más hay antorches ¿lo llevamos los railes? eeeh si quieres lo llevas tú vale tu invento ¿va a subir otra vez? en esta versión se pueden hacer una locura de cosas con los aldeanos, macho me llevo el carro más desde la 1 a 12, pero bueno vale eso, chicos, que escuchan es que Snyder tiene muchas novias es que le cuesta mantenerlas a todas, ¿no, Snyder? loca, es que toca una de estos días ya esa esclavitud probable jajajajaja vale, encontré la zona del... del jefe de la... jajajajajaja ¿de dónde? de la china la chinita se perdió como no tenía cama, pues su madre dijo adiós ostras bueno bueno, dice que los mobs no saltan ¿qué si saltan? trepan rompen el gp, todo van a hacer su opción, perlaz eeeh, yo voy subiendo Snyder por razones... ...opias si, si, no, si yo estoy acá, tú tranquilo tendríamos... ahí abajo hay que bajar cuando sea de día, eh taja, si bajar, ¿puedes? pues macho ¿quieres comida? toma comida tú estás haciendo el horno de cerrada, ¿no? sí, claro quiero fundir minerales más rápido me da toda la presa esperar a que se fundan acá en esto vale ahora necesito... fundir los... los menes de hierro yo reviso por acá que no haya algún mob steal mira, estamos solos por primera vez bueno, no, hable demasiado pronto araña hilo mira esto, nether mira, mira, mira oye, y si... si te farmeo araña, ¿no tienes para la cama, pues? ¿el hilo genera eso? sí, creo que sí vale, espera, mira esto, nether para aprovechar y no gastar tanto un pico, mira, mira mira, mira esto, necesito una pared, esta voy a hacer un minicorte de la mouse vale si quieres eso es uno ya vengo, ya me muero mientras que nether está afuera, chicos, yo no voy a hacer un minicorte yo voy a hacer esto ahí está como les estaba diciendo, hacemos así y nos vamos moviendo para adentro y de esta forma, chicos no, yo sé qué hacer no es que para bajar no, sí, no, sí bueno, un cálculo salió mal, eh avísalo pero es así como se hace para no gastar demasiado en un pico nos quedamos con esto en medida de lo posible y bajamos otra vez porque somos valientes esperen que voy a cocinar comida me encanta porque en la casa de rango ah, ¿quieren casa? ¿eh? ah, vale qué cosa vale ¿qué pasó? ahora sí, chicos he vuelto el minicortecito vale eh, para a ver me voy a asegurar de que esté grabando porque ¿yo? sí, estoy grabando ostras no, no, yo, yo, yo snether, eh, te lo llevo para arriba, ¿vale? esto no entiendo no entiendo por qué ahora me está cogiendo los videos en pedazos, mano eh, qué raro macho si alguno conoce el fraps y no lo tiene snether corregido para el capítulo que viene cosa que creo eh, y sepan utilizar el fraps póngale abajo en los comentarios cómo solucione ese problema de que se le dividen los videos dentro del fraps me está llena, me llena todo el bicho este de videos y... encontré ¿qué es esto? el amor de ella ah, no, pero... encontré esto esto y esto y el cofre uy, fui guarda a saber si, tú no tienes... tú lo tienes en español por lo que veo ah, yo ya tengo configurado todo esto con Ultifine y todo muy bien nada, básicamente iba a ser una serie con Leoncho, pero se quedó se quedó y veremos y se viene la primera guaaay la primera te la conseguiste, tú a menos vengas con tu periód la primera de Ned eh, la vao que ha sacado un bloquecito ya salimos, ya salimos, tranquilo bueno, a ver toma la mouse tu puedes en Ned ahi te deje atrás bloques eh vete a quitar un bloque vete a hacerte un bloques vete a hacer el bloque sube que te está siguiendo un zombie ¿porque no puedo...? a ver, esto era por aquí Voy a poner un pedazo de piedra aquí, Schneider, porque yo me di cuenta que la vamos a pasar mal Y si agarramos todos nuestros utensilios, cositas hermosas que tenemos ahora y nos vamos a la mierda Primero, para recojo mi inventario Segundo, es que me peto un poquito fuerte A ver, repartámoslo las cosas que son A mí tú me diste unos raíles acá y yo como que esto no lo tenía que llevar A mí si me das un al torno a esos de cocinar carnecita no estaría mal ¿Qué más? Pide por esa boqueta, esto también Me tienes porquería, hijo de... Vamos, Schneider, tú puedes, sal ¿Me estás tratando de pegar? ¿No? No No, no La otra de la... Mira, espera, 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 me, 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 me Ah, ahí será lo que yo me quería hacer Espera, 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 quieto, quieto, quieto Pero la va a operar, espera, hey, hey, hey Vamos, hey, hey Que bonito se coge en casa, tan suavecito, tan chiquitito, bailando Mira, yo te iba a hacer un regalo, pero con lo que estás haciendo ya no te doy nada Pero qué lindo se coge en casa, pero qué lindo se baila en casa Vamos, corre, Schneider Soy un sinchao, digo, un brown Un brown, si brown tiene uno, es Schneider Bueno, ni siquiera son escudos, una puerta Dale, duro Schneider con los dos escudos Ah, no, que me siga a mí Mira, te quema, que te quema, puto, que te quema A ver, boludo Que te quema Que se quema Ah, estos eran los que me estaban persiguiendo antes Espera, espera que se muere, espera que se muere ¿Cómo corre el desgraciado, güey? Toma, toma Ya va De paso se deshace la carne padrina, ¿sabes? Sabes que esto ya un corazón, ¿no? Oye, mi copia ¿Qué pasa con tu comunidad? Dale Oloan ¿Qué es eso en ella? Un colegio ¿Qué es eso de qué o qué? Tienes una brujilla en casa Ah, sí Vente, vente Ah Ah, déjame Es un pendejo Ah, era un chico Muy buena, crack ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Ah, esto es un mojón, macho Vámonos Pero espera el carbón No, no, no La vamos a ver Mojón mis cojones Ay, macho Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Es que es tonto Y le dije que era bojón y flagging Vamos Un mojonazo Pero un mojonazo Que te he entretenido ¿Esto? ¿Esto se cae? Parece que dimos Último Último Giramos en uno ¡Aaah! ¡Muy buena, crack! YouTube decía que la semilla era una mierda Era una mierda Jajaja Bueno, la caña de azúcar, bien Uy, tinta La mesa no te importa a ti, ¿no? Oro o nether Oro y una pedazo de bruta Y hierro Tengo un pico de hierro A ver A ver Primero vamos a explorar Y si encontramos una 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 Mineshark Al aire libre A ver, macho ¿Vas a perder todo el oro que hay en estas minas? Macho, ya lo vamos a encontrar Y no nos vamos a ir lejos de aquí Yo ni en pedo me voy lejos de uno de estos biomas, ¿sabes? ¿Que no va a vivir en un bioma? No, no vamos a vivir Pero sacar materiales de aquí, sí Sí ¿Sabes la gama de colores que hay en esta cosa? Pues yo con el texture pack que tengo, sí Ah, que tiene este texture pack Voy, voy a esto ¿Por verde? Esto es un lugar iba a decir, pero bueno ¿En nether estás? Claro ¿Qué estás comiendo? Hermano, macho, no puedo tomar gasosa No Mira, tú no me dices que hacer Ok A ver, a ver, a ver ¿Qué estás comiendo? Primero... Ah, no, no Mira, si quieres nos podríamos establecer acá Al lado de estos dos biomas ¿Qué me dijiste en ahí? Que tu jefa es muy gracioso ¿A qué? En la sierra, man Eh... Sí Espera, espera, espera Está mao Está sumado ¿Dónde estás? Nos quedamos por acá Y nos quedamos cerca de este bioma Cry Bueno, espera ¿No te gusta más por aquí? Por eso, paes Mira, mira la laguna Quieta, quieta Lista A ver, mira Acá, mira, mira Acá está plano Ya caí en el lago Uy Se me mata Mira, y ahí hay oejas Hay tres oejas de vengo color Con las colas ¿Dónde, dónde? Oh Acá, acá Ah Primero, Mica más Eh, que no crean que somos unos psicópata de chicos volver a... O es así la patada No, 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 no No, no lo veo que yo pase una noche en el intemperie no pienso pasar tos Che, y si me pongo un texture pad A ver qué onda No sé Mientras tú haces eso, voy a ver Calabaza Uy, calabaza Y mientras tanto, voy haciendo mi base Ojo, mi base tu base ah vivimos por separado entonces hombre el niño piensa vale vivimos por separado no es problema si como para mirar a ver que quien hace que cosa hace cada uno por cierto si vas rompiendo estos árboles de roble vamos a botar los brotes, vantarlos otra vez obviamente no tan juntos porque si Kion, Ryan, aguantame un minutito ahora vengo eh, hago un mini corte toma, todo bien ok tu me diste lo tuyo también y lo primero que voy hacer si no te importa es una gama con las orejas que destripe y no somos ninguno ey 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 billy friend joder puta ey ey sal 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 no 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 esa mía eh si 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 necesito dormir y cambiar ey ey la que llegaba acá esta acá esta la mía ahí se salvo bueno duerme nether dale dale ya voy ay no la puedo atintar que malos dale nether duerme me agarra insomnio que te va a hacer a ver macho que mal día tienes con poner cosas en mi casa a ver que te quitaste el spawn es que es tonto macho que era el lugar mas cerca para dormir macho va a aparecer en la loma otra vez ay dios mio yo voy a dormir con una con una playa naranja al lado de ellos no 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 allá no 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 la vamos acá este terreno de acá no si si voy a hacer dormir al lado de tu te vas a ir por allá al carajo no no que estoy aquí te miro desde arriba nether no 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 que arriba na 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 todas las cosas se hacen acá por... si si estoy al lado de tu jen na 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 ya conozco el al lado de tu jen ese no me agrada no me ves supone que debería subir a un bloque mas supuestamente yo te... de aqui con el renderizado este te tengo que poder ver jamás no te es un lugar ... a ver aqui si supongo que te veo vale si se ha ido a ver te veo imjame tu coordenadas jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja no no yo no voy a decirte nada jajajaja jajajajajaja bueno... ponerle la casa aqui Yo te dije, hasta el acá al lado ¿A ti te aparece cuando yo agarro uno de estos vloggers? ¿A ti te aparece cuando yo agarro uno de estos vloggers? Ahí está habiendo alimentos, ¿cata? Ah, verdad que me he quitado, algún tipo misterioso me quitó mi horno A ver, entretén mi miedo, un momento Bueno chicos, aquí estoy buscando de dónde el corno me ha salido Por mar de la caja por allá Así que chicos, ¿cómo va la vida en el canal de Desmiedes? ¿Está a gustito? Recuerden Vale, ahora sí Me dijeron que se estaba a gustito en tu canal ¿Cómo? ¿Que yo qué? Vale, de aquí veo tu casa, sí De aquí veo lo del cosa, sí Perfecto, me agarro la caja Vale, necesito un bosque porque estoy... Bueno, ya, encontré un bosque Están dando ganas de ponerme un minimapa ¿No? Me están dando ganas de ponerme un minimapa A mí también Pero como es vanilo Toca ponerse el forje, ¿no? Nada más no, mejor va como lo hacía La vieja usanza ¿Han visto las silicona? Sí, las tiene la hermana Vale, ahora sí No sé con esto Voy a cobrar un poquito más Necesito más piedra y me voy a poner a hacer la caja negra Está lindo ¿Yo alguna vez te conté lo del bioma tripartito de Minecraft? Sí Bueno Te quedo así saberlo si no te lo he contado, ¿sabes? Por amargo 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 Ay, qué pesar ¿Qué estás haciendo? Ah, nada Carajo, salte acá Ahí está Luis palitos Estoy brotecitos Ah, por cierto Cada uno de los ¿Viste? De los De los arbustitos muertos que hay en el En el bioma que tenemos al lado Te da palos ¿No sabías? No, macho De pedo si compro uno de estos videomas en mi Minecraft Recuerda que yo juego 1.7.10 y no he puesto mierda Hola Hola Lo que le dijo a Eric ¿A quién? Te acaba de decir mierda porque juegan la 1.14 y le gusta Eric, ¿qué estamos jugando? Hola Hola Que lo mucho te habré dicho mierda A ti Hola Eric, te acaba de decir mierdoso ¿Estás en el Discord, cabrón? Hola Hola Lo que le voy a contar hoy a Eric Hola Hola Y Eric Le inicié serie con la mouse Y te dijo pedazo de mierda Basura No, pues si te ataras mal Pa' que me pongo ya a hacer más salseo ¿Eh? ¿Eh? Si, creo que con el único es con Eric Con el que no he tenido una pelea en ese Discord Uy, pero hoy la va Tranquilo que hoy ya la tienes Mientras que algún hijo de perro no lo más aseo Bueno, 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 bueno Olo, olo, se le sale en Family Friendly a ese tipo ¿Qué Family Friendly? Si, en mi canal A ver Yo quise ser Family Friendly los primeros 9 meses que entré al canal de YouTube Y estos cabrones entraban e insultaban me Eh, pero a qué no la pasaste bien con nosotros No, todavía los quiero matar, joder Este man Yo me acuerdo de una pelea que tuvieron este man con el tipo este, el bigot Bueno, a ver El peri Es porque este se había puesto de racista ¿Quién? ¿El peri o yo? Ah, no Eh, peri Yo empecé diciendo Y es porque En el Creo que fue en Bolivia Se juega mucho este juego O algo por el estilo Dije Dice Ah, que estoy insultando a los bolivianos Y me empezaron a poner en el chat del directo La mano racista Que se yo Que te cae Te vamos a salir al canal Y yo le dije Peri, basta Y siguió, siguió con el zarceo Siguió, siguió, siguió Y me comió un strike Y nos peleamos por eso Madre mía A ver ¿Cómo que no? Ah ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo? Ah, estás con la casa No, no, no Con la casa no Con unas herramientas Que pensé que no me dejaba hacerlas Pero sí Vale Palo Esto Y Lo más importante Aquí está Vale Este chico va a ser El piso De la parte principal De la caja ¿Vale? Vale Tengo cinco de cristal Valtaría uno Vale Ah, no, no No, es que es así Vale El horno ese avanzado De De Minecraft Se hacía con piedra De la lisa Ese no fue el niño, ¿no? Ese es un hombre Que tiene malos huevos En la garganta, ¿no? Está indigente No, es que no A ver A cocinar comida Ah, me faltan las puertas No sé si Si algo me falta Esa va a ser tu casa ¿Ah? O solo es la primera parte O base Ah, no, no, no Es una base Es una base Lo podrá hacer base Pero no, tampoco Lo voy a hacer tan fea Yo sé que Vamos a hacer base Y toda la cosita De derrotar Pamocro Vale A ver Listo Eh, me dijiste que Mira, cocinar Y ya casi terminé mi base Solo me falta poner el piso Y listo Estoy quitando el de tierra Aquí Vale Entonces unas cuantas picaditas Y listo Yo por acá voy dejando el piso Que velocidad Soy un rayo ¿Tú miras? No, yo soy Francesco Virgolini ¿Cómo hago? ¿Cómo hago la casa? ¿Viendo a tu casa? ¿O viendo para el otro lado? Como quieras Pues la voy a estar viendo para allá Como quiera, brother A mí no me digas Hermano No, dije, brother Hermano es Algo racista Espérate ¿Por qué? ¿Viste a ser chido? ¿Qué? 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 Básicamente Creo que Si no está igual Todos estos bloques Que tengo en el inventario Son unos bloques Que quitan el piso ¡Vejo! ¡Pone! ¡Pone! Vale Voy a colocar el piso Colocando las puertas Y listo Ah, que acá plantó ya un árbol Digo, ya creció un árbol ¿Se ha cocinado mi carne? ¡Bien! Felicitaciones Avanzado a la edad de piedra Por cierto ¿Tú alguna vez jugaste algún juego de estrategia en edad? ¿Cómo que estrategia? A ver, a ver Específicate, güey Age of Vampires Mythologic Civilizations ¿Cómo que estrategia no es lo tuyo, no? No lo has jugado ¿Qué tal que sea mi main? Pero no sé, la verdad Tengo que probar Tal vez No es que sea mi main ¿Te está haciendo daño el log? En serio Ah, no sé Y ya le digo main a todo ¡Machos! Este serio no me está dejando construir nada ¿No ves que vino por Skype Pulso de Fuego? ¿Tú no conoces mi skin en Minecraft, cierto? ¿Tú estás? Ay, macho A ver, tu skin ¿Cómo tu skin? Tengo una skin de Kain, men O sea, las skins las conozco todas Tengo la Kain básica, ¿no? La por default que viene en el LOL Pero la tengo en Minecraft Y tengo las transformaciones en Minecraft también La del azul y la del rojo ¿Qué tipo está mal en la cabeza? No se va a casar Vale, chicos Yo por acá voy a dejarme un episodio Tenemos un problema Espera, 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 espera Ney, espera, vente Yo voy a seguir en el canal de la mouse Se nos está prendiendo fuego el bosque entero Ya ahorita voy a pararlo Vale Bueno, por acá, chicos Vamos a sacar el episodio de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Así que nada Si es así Pues dejen su like, su comentario Y nada, chicos Para el siguiente episodio Vamos a ir a la mina con la mouse ¿Cierto? Sí, sí Vale Sí Como veis Como veis Esta es la mini casa Provisionada O sea, no va a ser la Como tal La que Donde voy a vivir Y nada más, chicos Espero que les haya gustado un show Dejen su like Y nada Espero que me comenten por ahí A ver cómo les pareció El regreso De El señor El no líder Así que nada, chicos Un besazo, un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Vale, ahora sí Seguimos en el canal ¿Qué pasó, güey? Yo sé Que se trata Que bandido Un fuego ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, loco? Yo no hice nada Yo miré desde mi casa Vi que había un fueguito Y bueno, había un fueguito Pero... ¿Dónde? Ah, atrás Y ya no hay cerdo, ¿sabes? Ah, no El cerdo está acá Básicamente vas a hacer un cubo No, no Esto solo es Provisional Como usted dijo En su video Se está copiando de mis palabras Lo va a meterme en mis apurco No, aquí básicamente va a ser el lugar Donde voy a dormir Hasta que esté terminada la casa principal Que como que ¿Quién es el enate que le esperó a tu creeper? ¿Qué creeper? ¿Dónde? Entonces, ¿esto qué es? No, eso es un agujero que tapé yo Y no terminé de tapar ¿Qué piedra tienes acá? Piedra Solo tienes que pasar a Alice ¿Cómo? No, no, no Vale, esta es la que pasada piedra por el horno Ah, no, no Sí, 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 sí O sea, mira Tú Tú calientas la roca, ¿no? Se convierte en piedra Y la piedra que estás allá cocinada Volves a calentar Y eso se llama un bloque de piedra lisa ¿Algo así es que es la cosa? Smooth stone Eso Que es lo mismo que, digamos, una loza Básicamente de piedra Y no que ahora es un bloque Macho Como pega la espada de hierro Y que usted vaya al cerdo me dio un gusto Así que nada chicos Voy a dejar también el episodio por aquí Ya después grabaremos con el Nether ¿Cómo hacemos el Nether? ¿Subimos los dos mañana esto? ¿O un día sí, un día no? ¿Cómo? Pues por menos hay problema No, no, pero Sí, por eso Yo qué sé Lo mismo a la vez igual Bueno, lo subimos luego mañana Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo de YouTube Dejen un buen like en el canal de Nether Está abajo en la descripción Si es que me acuerdo de ponerlo Y nos vemos en el siguiente video Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau, chau Chau